Diccionario. Arroba diccionario. Sabor. El sabor es la percepción sensorial que experimentamos al degustar alimentos y bebidas, que resulta de la combinación de estímulos químicos detectados por las papilas gustativas en la lengua y las sensaciones olfativas. Este fenómeno se basa en cinco sabores básicos, dulce, salado, ácido, amargo y umami, que se combinan de diversas maneras para crear una amplia variedad de experiencias gustativas. El sabor es fundamental no sólo para disfrutar de la comida, sino también para identificar la frescura y calidad de los alimentos, y puede influir en nuestras preferencias y hábitos alimenticios. Además, el sabor está estrechamente relacionado con aspectos culturales y sociales, ya que diferentes culturas desarrollan tradiciones culinarias que reflejan sus valores y entorno.